¿Dónde hallar un pastor engreído? ¿Cómo identificarlo? Fácil, dijo que es pastor, es un engreído, dijo que es pastor, es un arrogante, dijo que es pastor, simplemente tiene aire de superioridad, piensa que él tiene un conocimiento que los demás necesitan para alcanzar la vida eterna, para vivir, para conseguir la paz. Mis amigos, todo pastor es un engreído arrogante, pero como el pastor Alejandro Bullón, predicador oficial de la iglesia adventista, realmente hay pocos arrogantes. El pastor Alejandro Bullón es un arrogante privilegiado.